Hola a todos y a todas Si, estoy viva por los pelos Hace un calor Y encima llevo un rato esperando a que funcionara el aire acondicionado Porque es que no podía Y lo he puesto en modo calor Y no es la primera vez que lo hago Con lo que ha subido la luz El hecho de que haya puesto el aire acondicionado para poder grabar este vídeo Creo que os dice el grado de dedicación En este vídeo Quiero hablaros De un poco el resumen De mitad de año Porque es que estamos en junio Voy a hablaros un poquito de mis lecturas A lo largo de lo que llevamos de año De cuáles han sido mis favoritas Que os recomiendo Cuáles no me han gustado tanto Y un poquito vamos a hacer así un balance De lo que llevamos de año Es verdad que creo que este año estoy leyendo un poco menos De lo que me gustaría Aunque viendo los números Bueno, voy por la mitad prácticamente De mi reto de Woodridge Que son 50 y llevo 24 libros Pero no sé, yo tengo la sensación de que estoy leyendo menos De lo que me gustaría Y que estoy leyendo muy despacio Es verdad que el año pasado estuve en un parón lector muy grande En la primera mitad del año Y me está como todavía costando a lo mejor un poquito retomarlo Pero bueno He tenido de todo un poco He tenido lecturas que he disfrutado mucho Otras que no tanto Hay unas cuantas que no tanto Y me estoy pringando ¿Qué p*** que pasa? Vamos a empezar hablando de cuáles han sido mis libros favoritos De lo que llevamos de año Me gustó mucho Mindhunter De John Douglas Del cual ya os he hablado en varias ocasiones De hecho hice un vídeo sobre mis lecturas de True Crime Y este es un libro que me gustó un montón Porque si os gusta el True Crime Os lo recomiendo muchísimo En él está basada la serie de Netflix De Mindhunter Aunque la estoy viendo ahora Y realmente A ver Si tiene que ver Pero no es lo mismo Es un libro muy duro Que nos habla de casos Es peruznante Realmente trata sobre un ex agente del FBI Que empezó con todo el proyecto de análisis de conducta Hacer perfiles criminales Y la verdad es que es muy interesante Si os interesa la criminología Y todo eso Creo que es un libro imprescindible Además Que te mantiene muy atento Muy enganchado Pero ya os digo Es muy duro de leer Porque tiene escenas muy gráficas De momentos muy desagradables Pero es un libro Que no sé Me ha gustado mucho Y bueno Ya sabía que me gustaba el True Crime Pero con este Pues me dan más ganas De leer libros de este hombre Más ganas de Continuar leyendo mucho más True Crime Otro libro Del que disfruté un montón Fue Burning Girls De CJ Tudor Y este libro Es un thriller Vamos a decirlo así Y leo muchos thrillers A lo largo del año También porque Que muchos de ellos Los he escuchado en audiolibros Y es de lo que más me gusta Escuchar en audiolibros Porque con la fantasía No sé vosotros Yo me lío Este ha sido El que más ha resaltado Y uno de los que más Ha resaltado De los últimos tiempos En general La verdad Trata sobre Una reverenda Reverenda O cura En Inglaterra Que es mujer Que es mujer Porque son protestantes Y ella Y ella que esperaba Y ella que esperaba estar ahí Mucho más tranquila Con su hija No es eso Lo que se encuentra Y la verdad Y la verdad es que Me gustó mucho Porque mezcla Muchas cosas Varias líneas temporales También a varios personajes Y es muy interesante Cómo se va desarrollando La historia Y lo que va sucediendo A ver No os voy a decir Que sea Mi libro Thriller Favorito Posiblemente No entraría En mi top 5 Pero aún así Me ha gustado mucho Y es que de verdad Ahora mismo Me está costando mucho Encontrar thrillers Que me apasionen De verdad Porque es como que Cuando hayas leído unos cuantos Es como que ya cuesta Que te sorprendan Cuesta Cuesta que te Resulte creíble Lo que está pasando Y con este La verdad es que Si Tiene algunos elementos Así ligeramente Sobrenaturales Pero a día de hoy Ni siquiera estoy segura Si son reales o no Y la verdad Es que si os gustan Los thrillers Yo os los recomiendo De momento Creo que no está en inglés Si lo estuviese En español Si lo estuviese Os lo voy a poner aquí Y la verdad es que Es uno de los que más Me ha gustado De momento Otro de los libros Que me ha encantado De este año Es Kiss and Cry De Andrea Tomé Hice un vídeo entero Dedicado solo a este libro Os lo dejo por la i Con este título Kiss and Cry Parece que sea un libro Ahí súper romántico Además aparecen aquí La chica y el chico En la portada Pero bueno Son hermanos Y Kiss and Cry Al parecer es En el patinaje sobre hielo Cuando están esperando A que les den los resultados Esa zona se llama El Kiss and Cry Así que cambia bastante La cosa Y es que este libro Trata sobre patinaje Sobre hielo Y sobre nuestros protagonistas Que se están entrenando Para ir a las olimpiadas La verdad es que Tiene muchísimos elementos Súper interesantes Varios personajes Son LGTBI plus Andrea Describe súper bien A sus personajes Siempre Nos cuenta unas historias Apasionantes De cada uno de ellos Aunque sean mundanas Digamos Son súper apasionantes Ella consigue convertirlo En eso A mí me encanta Me gusta mucho Toda la novela Como está descrito Todo También las competiciones Que tienen De patinaje Las relaciones De amistad Las relaciones de familia Todo Todo está súper bien Este personaje Que es Mikael Eki También tiene Fibrosis quística Lo cual también Se trata en él Es que tratan tantas cosas Este libro Es gordito Es bastante gordito Pero en ningún momento Se me hizo pesado Y de verdad Que lo recomiendo un montón Es que a mí me encanta Todo lo que escribía Andrea No es ningún secreto Y este libro No ha sido una excepción Y me gustó Muchísimo También me gustó Bastante Más de lo que yo pensaba El de Cuánto te odio Mi amor O cuánto Mi amor Cuánto te odio Algo así Os lo dejo aquí De Sally Thor No lo incluía Entre mis favoritos Tampoco Pero es un romance Así bastante mono Bastante tierno De Nemys to Lovers Para pasar el rato Está muy bien Es muy entretenido Y la verdad es que bueno Si os gusta el romance Creo que está muy bien Mi tarjeta de memoria Me odia Un libro que no Me gustó Algún libro así Que no me ha gustado Lo que llevamos de año Es el La ¿Cómo se llama? La esta Andromeda Es que lo tengo en inglés La Andromeda Strain Que es de Michael Crichton Que es el autor De Jurassic Park Y no sé Si es un libro así Bastante clásico Con respecto a la pandemia mundial Porque me ha dado Por leer las pandemias mundiales Me dio Y no No me ha No me convenció No sé Lo vi demasiado Supuestamente técnico Muy científico Pero claro Pues yo no soy Digamos No entiendo Muchas de esas cosas Entonces no sé Si lo que me están contando Es verdad Si no es verdad Y me gustaría Poder entenderlo Cuando entran en tanto detalle Al respecto Me gustaría poder decir Si esto es verdad O no es verdad Porque además Es que no me entretuvo Nada Me pareció súper aburrido O sea Estaba constantemente Pensando en dejármelo Pensaba No ahora vendrá la acción Ahora vendrá la acción No hay acción En ese libro No hay acción No la esperéis Os voy a enseñar Así muy brevemente Algunos de los que Me quiero leer Próximamente Este es A ojos de nadie De Paula Boutelier La booktuber de Bichando libros Y además este libro Ahora se lo van a Se lo van a editar En una editorial Lo cual me alegro un montón Por ella Y me alegro muchísimo Así que no sé Si ahora mismo Esto está disponible o no Pero bueno Es uno de los próximos Que me quiero leer Porque sé que Ella lee mucho thriller Y esto es un thriller Y a mí también me encantan Así que Y otro al que le tengo Muchísimas ganas Es La memoria del errante De Alba Quintas Que por cierto Podemos hablar de lo bonita Preciosa Maravillosa Que es esta portada O sea A mí me encanta Además este libro Es súper ligero No sé Y tiene un precio Súper económico Pero no me acuerdo Cuánto me costó Pero no más de 15 euros Y yo flipé Porque no sé La edición Me parece Fantástica Es que de verdad Es así De fantasía Y no estoy 100% Segura de que va Pero me encantan Siempre todos los libros De Alba Además muchas veces Son una rayada mental Que me fascina Porque a mí me encantan Esas cosas Y nada Espero leerlo muy prontito Y deciros lo que me ha parecido Y bueno Hay muchísimos libros más Que pretendo leerme Pero estos son así Los dos más top Que quería mencionaros Y pues eso Ha sido todo por hoy Voy a tener vídeos Más a menudo Prometido Y nos vemos En un próximo vídeo Muy prontito Suscribíos Y decidme en los comentarios Cuáles han sido Vuestros libros favoritos En lo que lleváis de año Y no olvidéis Darle al like No sé hablar Es que ya Ya no me funciona bien